Termina una semana que ha sido de verdad aburrida en los mercados, una semana de movimientos planos en la que para que se hagan una idea el IBEX acumula a estas horas un descenso del 0,14%, es decir, plano en la semana y plano a estas horas, una semana de más que ha contado con la ausencia de Estados Unidos, no abrió ayer, hoy cierra media sesión a las 7 de la tarde hora española y en la que ahora a estas horas es noticia el famoso Black Friday porque en Estados Unidos a partir del lunes empezarán a publicarse los datos de las minoristas y estos datos reflejarán la fortaleza o debilidad de la primera potencia económica mundial. La semana termina con los inversores mirando ya a las próximas cinco sesiones en bolsa, a los dos catalizadores importantes que tenemos la semana que viene, el primero el miércoles con esa reunión de la OPEP y el segundo el domingo con ese referéndum italiano. ¿Para la reunión de la OPEP? Pues espera que los países productores aprueben ese recorte en la producción que ya acordaron el pasado 28 de septiembre, eso sí, los analistas no preven que esto produzca un importante repunte en el precio del crudo pero sí que el precio del crudo tienda a estabilizarse y que ello beneficie a las empresas relacionadas con el sector. El domingo muchísimo cuidado porque las encuestas dicen que los italianos van a votar no a las reformas constitucionales propuestas por el primer ministro Matteo Renzi y si esto es así a partir del lunes esperen mucha inestabilidad a medida que el mercado va digiriendo la situación política nueva en Italia, una inestabilidad que además también podría afectar al sector bancario porque si los italianos votan que no en el referéndum podría producirse incluso la dimisión de Matteo Renzi aunque algunos analistas dicen que esto sería exagerado y la suspensión de la reestructuración del sistema bancario italiano que está muy débil y que durante esta semana sí que se ha visto cómo ha continuado arrastrando a los bancos europeos. Gracias. 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 Gracias.